Muy buenos días señores y señores, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Hoy les voy a enseñar a utilizar el teclado y mouse en MyGrasbedrock. Bueno, primero vamos a analizar las ventajas y cómo aplicar esa ventaja. Una de las ventajas que tenemos con el teclado y mouse es que... Es que con el teclado, justamente, como tiene teclas, por ejemplo, en 1 al 9. Y acá tenemos justo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 teclas, tipo 9 números, y nosotros tenemos justamente 9 slots. Podemos aprovecharnos de eso y, por ejemplo, ya no tenemos que pasar más. ¿Ves? Esto verá. Eso, por ejemplo. ¿Ves lo que hice? Yo estaba comiendo así y pasé de acá a la espada, directamente. Sin necesidad de andar haciendo así, ¿ves? Sin necesidad de ir arrastrándome por todos los ítems. Eso está muy bueno porque eso... Eso te hace, digamos... A ver cómo te explico. Te hace más rápido. O sea, ¿ves? Te hace mucho más rápido. Así que nada, eso está muy bueno si lo llegas a aprender. Está muy, pero muy, pero muy bueno. Bueno, por fin encontré la aldea. Yo estaba buscando una aldea, justamente. Y también podemos hacer esto, que es justamente activar el F5, que sería, o tercera persona. O otras perspectivas también. Para saber si alguien nos llega a atacar por el otro lado. O sea, está muy bueno eso. Nada, eso, ¿qué más? Nada, y yo básicamente también... Ah, además tenés mucha más sensibilidad. Doble herrería, bueno. Además tenés mucha más sensibilidad de que con otros... Que con otros. Por ejemplo, yo antes jugaba en mando. Digo acá porque yo estoy jugando en Play 4. Y jugaba en mando. Y, por ejemplo, que quería hacer esto. Esto. Y no podía hacer. Sino que hacía así. ¿Entendés? Y tenía la sensibilidad full encima, ¿viste? Entonces, nada. Era como... Qué horrible, ¿viste? Porque yo tenía la sensibilidad full y no podía hacer eso. O sea, era muy horrible. A ver qué tenemos. Hierro, pan, oro y una espada. Meh, ¿viste? Está medio meh. A ver la otra. Te imaginas si tiene diamantes. Sería muy bueno que tenga diamantes. A ver. Bueno. Bueno. Está bien, está bien. Bueno, vamos a dormir así. Vamos a dormir. Así que nada, eso. Ahora, ¿cómo pueden hacer esto? Tipo, ¿cómo pueden configurar su... Digamos, ¿cómo pueden configurar su... Su teclado, su ratón, como lo quieran llamar? También, ¿viste? ¿Cómo pueden configurar todo? Por ejemplo, para tener esta habilidad. Que digan, bueno, voy al 3, va al 3, va al 1, va al 1. ¿Viste? Como que todo vaya bien. Ahora les voy a enseñar todo y cuáles son las teclas que tengo configuradas yo. Pero hay monstruos cerca en la cama. Así que ahora les voy a mostrar todo, cuáles son las teclas que tengo configuradas yo. Para que... Para que, bueno, ustedes si las quieren copiar. Yo, por ejemplo, copié estas teclas de alguien que se llama Team Limits. ¿Viste? Que es un jugador de... Es un jugador de Skyward. Es un jugador de Skyward, Team Limits. Y... Y nada, eso. Bueno, minijuego Diepio. Después lo voy a bañar a ese porque es un spammer tremendo. Así que... En serio, monstruos cerca en todos lados, amigo. Bueno, acá sí tenía razón. Tuki, tuki, tuki. En... Igualmente se está haciendo de día ya. Ay, está por fin, aleluya. En... Bueno, eso. Ahora les voy a mostrar la configuración. En... Nada, como les decía, yo jugaba primero en teclado. Digo, en... En teclado. En... Yo jugaba primero en... En mando. O sea, antes de ponerme teclado. Y cuando puse... Ni bien le puse teclado, noté la diferencia que era una banda. Y yo no me lo podía creer lo bien que andaba. Bueno, miren, ya está. Vamos. Vamos de... Pasemos de todo. Mira, es acá. Van a ajustes. Y acá donde dice juego no. Acá, el mando inalámbrico yo lo tenía. Mira, mira la sensibilidad. Al 100. Y me parecía lento todavía. Y no lo podía poner más nada. Mira, sensibilidad del cursor. 200. Todo estaba ahí. Bueno, ratón. Lo tengo a 70. Lo tengo a 70. O sea, imagínate lo rápido que se puede ir. Y a 70 me parece ya que es bastante rápido y lo dejé ahí. O sea, imagínate. Bueno, todo esto lo dejé así como estaba. Todo esto lo dejé así como estaba. Normal, normal, normal. Y acá es donde lo modifique. La barra 8, viste. En slot 8 le puse la F. Porque no puedo, por ejemplo, me queda muy lejos llegar al 8, viste. Que en el slot 8 tenga que tocar la tecla 8. O sea, como que está muy lejos de lo que quiero hacer, viste. Y bueno, en el slot 9 le puse la R. Y después también otra cosa que cambié es esto. Dice cambiar perspectiva, que es algo que lo usa una banda. Bueno, a eso le puse la C. Eso. Y después todo, todo está igual, viste. Viste, todo está igual, todo está igual. Todo está igual. Viste. Bueno, esto ya vino configurado. Vino configurada. Vino configurado igual. Efecto de la criatura. Efecto de la criatura Z. Mira, se abre con la Z. Nunca sabía esto. Ok. Así que bueno, eso. Viste. Bueno, ahora les voy a explicar por qué. Yo, por ejemplo, en el slot 5, por ejemplo, 5, 6 y 7. Uso cosas que, que, que mucho no las usaría. O que si las uso, las uso tranqui, viste. Yo lo que más, con los que más juego son con el 1, 2, 3, 4 y 5 quizás, viste. En eso. Y después, o sea, yo por ejemplo hago en la F. La F me queda re bien. O sea, con la F, cuando tengo, cuando aprieto la F, pongo lo que más necesito. Que, por ejemplo, es para hacer, para quemar a alguien. Tipo así, estás peleando, quemas a alguien. O, por ejemplo, si tenés una caña, haces, pa, caña, combo, caña, combo, viste. Y empezás a cambiar de espada a caña, espada a caña, viste. Y mira que rápido se cambia. Sin embargo, si no tenés el teclado, tenés que hacer así. Tuku, tuku, así, viste. Y, y, y nada, ir así, viste. Cambiando item por item. Eh, después, ¿qué más? Ah, después la C, que es el cambio de perspectiva. El F5, como también, me queda muy lejos. Al igual que, como les dije, con el 8 y eso. Eh, siento que me queda muy lejos el, el botón, el botón del F5. Así que lo que hice, eh, fue ponerle a la C, viste. Así que le pongo a la C y ya está. Le pongo a la C y ya está. Que bueno, creo que eso es muy bueno. Poner a la C y ya está. Miren la sensibilidad. O sea, es increíble la sensibilidad. Y esta sensibilidad, con mando al full, no la alcanzaba ni ahí. Así que nada, está tipo muy, pero muy, pero muy bueno. Eh, nada, ¿qué más les puedo decir? Ah, y el, el para hacer water drops y todo eso, el, la letra R. Que también queda, viste, donde está la F, bueno, arriba de la F, viste. Que a veces me confundo y aprieto la T, viste, porque está también al lado de la T. Entonces quizás a veces me confundo y abro la T, pero bueno. Eh, pero bueno, que no pasa nada tampoco, viste. Pero nada, igualmente casi siempre sale bien. Tipo digo, uy, me estoy cayendo, water drop, pum, va, viste, y listo. Después no sé si solamente a mí me pasó, pero por ejemplo con el teclado y el ratón, siento como que tengo más, más precisión a la hora de hacer water drops. Tipo como que salen más seguidos y me siento más seguro haciendo water drops con el, con el teclado y el ratón, ¿no? Así que eso. Eh, nada, yo les recomiendo jugar con teclado y ratón, porque es increíble la ventaja que te da, por ejemplo a la hora, va, yo te lo digo que, que jugaba en, en mando, por ejemplo la comparación con el mando, no tenés que ir ítem por ítem, no tenés que ir ítem por ítem, para sacar, digamos, un objeto, por ejemplo yo quiero acá la enderpearl, le pongo al 5 y ya está. Pero por ejemplo si, si jugaría en play 4, tengo que hacer tuki, 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 y ahí recién llegué. Y, y a veces capaz lo que pasa es esto, tuki, 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 y en vez de, en vez de tirar un enderpearl, te estás por comer una manzana, ¿viste? O sea, te podés pasar de largo también. Así que nada, eso. Eh, después que más les puedo decir. Eh, nada, yo les recomiendo jugar con teclado, porque no solamente te da más, más sensibilidad, que sería más, no solamente te da más sensibilidad, que bueno, con la sensibilidad, tipo como que juegas mejor, sino que, va, depende, es que si juegas mejor o no, pero nada, te da mucha sensibilidad y eso está muy bueno. A mí por lo menos me encanta, pero tampoco me gusta tanta, así, tipo resarpada, por eso justamente la tengo al 70 y no al 100, porque al 100 es casi incontrolable para mí. Igual, es verdad que tampoco lo he practicado, ¿no? Pero es casi incontrolable para mí esa sensibilidad. Eh, nada, o sea, te recomiendo jugar en compu, para mí es genial. Tipo, es mucho más cómodo también a la hora de hacer PVPs con los cambios de, con los cambios de ítems, ¿viste? que tenés por acá. Es mucho más fácil jugar con, con teclado y con ratón, haciendo tiki, 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 viste, y tratando de combiar a la gente. Eh, no, aposta, te recomiendo jugar en teclado y ratón, está muy bueno, y ahora ya saben cómo configurarlo, ya saben dónde ir para configurar las cosas, así que nada, nos vemos, gente, en el próximo video. Eh, suscríbete, comenta, compartí, y dona, si querés. Chau, gente, nos vemos. Chau, chau.